...pantalla, que fuera el Cardenal Jorge Mario Bergoglio. Él había sonado anteriormente, cuando en la elección del Papa Benedicto XVI, pero esta vez, en algo sonó, pero luego, más bien se impuso la figura del Cardenal Odilo Scher. Sin embargo, pues, esta sorpresa nos llena inmensamente de alegría. En segundo lugar, creo que este Papa, con eso que señalé al comienzo, de un hombre que tiene una vocación profética, para América Latina, que es un continente tan sediento de justicia, tan necesitado de integración y de superación de la pobreza, y de muchos males que la azotan, creo que el Papa es una garantía de que la Iglesia en América Latina y todos los cristianos vamos a estar constantemente estimulados a luchar por la justicia, la unidad, la integración de América y la superación de los grandes males, empezando por la pobreza. ¿Cómo espera sea la relación de Venezuela, en este caso, con el nuevo Papa, visto que en algunas oportunidades ha sido, quizá un poco tensa, en otras oportunidades ha sido más cordial, y ahora hay un nuevo Papa? ¿Cómo espera sea este capítulo nuevo entre el Estado del Vaticano y Venezuela? Desde el punto de vista de la Iglesia, que es mi campo específico, creo que la relación va a ser muy cercana, muy fraterna, porque nos vamos a sentir que no solamente hablamos el mismo idioma y tenemos la misma fe, sino que también tenemos la misma raíz, de manera que eso va a ser un caso muy especial, pues nuestra cercanía a Él y Él a nosotros. ¡Gracias!